... Impresionante atasco a primera hora de esta mañana en la avenida de Cantabria. Y es que desde la pasada medianoche se están realizando controles intermitentes para verificar que nadie sale ni entra de la ciudad sin causa justificada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primeras horas de confinamiento. Luis Ángel Rozas, ¿cómo se está percibiendo en las calles? Efectivamente, a primeras horas de la mañana hemos tenido esos primeros problemas de circulación a causa de los controles en las zonas de entrada a la capital burgalesa, principalmente en la autovía de Ronda, la avenida de Cantabria. Por lo demás, la jornada está transcurriendo con completa normalidad y entre los afectados, los vecinos del Alfot de Burgos, que no pueden venir a hacer sus compras. Mal. Hay que ir, quieras o no quieras, porque es que hay muchas cosas que no se pueden comprar aquí. Y hay muchos pueblos que no tienen. Ayer puse yo el frigorífico lleno de cosas. Y el pacto alcanzado entre Partido Socialista y Ciudadanos sigue generando opiniones. Hoy hemos escuchado la del Partido Popular, considera que llega en el peor momento y que desestabilizará el desarrollo de la ciudad. Un gobierno de coalición que llega en el peor de los momentos. Y en el peor de los momentos, porque este no es un gobierno de estabilidad. La única estabilidad que se consigue con este pacto es la estabilidad del PSOE y la estabilidad de Ciudadanos. Y ayer se estrenó en Burgos, ANE, el primer largometraje del director de Cine Menés, David Pérez Sañudo. Una película galardonada en la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Tratas de imaginarte cómo será el estreno, si gustará, no gustará, entonces cuando llega y ya es todo tan caluroso y tan bienvenido. Pues hombre, abruma un poco y estamos contentos. La sensación de no creerte algo, ¿no? En deportes, el Mirández tiene esta tarde un compromiso muy difícil en la Liga Smart Bank. Los chicos de José Alberto López, mermados por las bajas, se verán las caras con el español. Uno de los grandes favoritos al ascenso a primera división. Vamos con bastantes bajas, bastante mermados, pero con muchísima confianza que los que vayan a salir van a competir y lo van a hacer al mismo nivel de la gente que ha jugado anteriormente. Casi 50 litros por metro cuadrado han caído en Burgos desde ayer. Mañana las lluvias pasarán a ser chubascos, el viento será flojo y las temperaturas continuarán suaves. Comenzamos. Los contagios no descienden, 143 nuevos positivos y 3 fallecidos en los hospitales de la provincia. Además, hay 4 brotes nuevos activos que suman un total de 39. Sigue la presión asistencial en el Hospital Universitario de Burgos. Hay 92 pacientes ingresados en planta y se ha tenido que habilitar el bloque B7 para pacientes sospechosos tras completarse las 4 plantas del bloque H para enfermos de COVID. La UCI está al 76% de ocupación con 21 pacientes de diagnóstico COVID. Eso sí, en las últimas 24 horas se ha dado el alta a 15 pacientes. Desde la pasada medianoche, Burgos vuelve a ser una ciudad cerrada. No están permitidos los accesos ni las salidas del término municipal, salvo por causa justificada. Vamos a conocer cómo se están desarrollando estas primeras horas de cierre perimetral. Luis Ángel Rozas, volvemos contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo se percibe en la calle? ¿Hay algún cambio destacado? Pues la verdad es que la imagen, Isabel, buenas tardes, es muy similar a la de los días precedentes. El tráfico ha sido continuo, ha sido un tráfico intenso durante toda la jornada y esos problemas que había a primera hora de la mañana precisamente a causa de los controles en los accesos a la capital burgalesa. Por lo demás, los controles se intensificarán de cara al próximo fin de semana para evitar tentaciones para que la gente no salga de la ciudad, ya que no están permitidas esas salidas. Quienes lo están percibiendo también, quienes van a sufrir estas restricciones, son los vecinos de los pueblos situados en el Alfot de Burgos, que tienen a la capital burgalesa como su centro habitual de compras y durante estas dos próximas semanas no podrán hacerlo. Los vecinos de los pueblos del Alfot de Burgos también se ven afectados por el cierre perimetral. Pues oye, todo lo que no se pueda subir, pues todo es mal. Hay que ir, quieras o no quieras. En estos municipios, Burgos es el centro habitual de compras y durante las dos próximas semanas tendrán que cambiar de hábitos. Bueno, en este pueblo no estamos ni tan mal porque estamos abastecidos de tiendas. Compramos aquí. El problema es que no en todos los pueblos disponen de comercio suficiente para garantizar sus necesidades. Ya hay muchos pueblos que no tienen, no tienen establecimientos para hacer las compras. Aquí hay una carnecería, pero no hay todas las cosas que se necesitan. Los más previsores ya se han provisto de todo lo necesario para varias semanas. Ayer puse yo el frigorífico lleno de cosas. Los comerciantes de Burgos aceptan esta situación que tendrá un carácter transitorio. Lo primero es que el tema de salud, para poder parar la curva, cambiar el sentido de la curva y que podamos voy a la normalidad, o normalidad entre comillas, lo antes posible para que la gente pueda salir a las tiendas, pueda salir a los bares, pueda salir a las calles. Porque el objetivo es poder frenar los contagios e intentar salvar la campaña de Navidad. Y las peluquerías de la comunidad se han manifestado para reclamar la rebaja del IVA al 10% desde el 21 actual. Denuncian que los cierres están asegurados antes de fin de año. Una peluquería ha encontrado la fórmula del éxito, reinventarse. Por lo menos en Valladolid y en Santander, que nos conocen, por tener los mejores productos dentro de la peluquería. Esa búsqueda de la excelencia llevó a Víctor a crear, hace cuatro años, una tienda online. El que se quede solamente con el corte de pelo es tendencia a fracasar, totalmente. O sea, en la peluquería tienes que expandirte. Yo lo llevo diciendo ya como 20 años, no es de ahora. Los clientes pueden encontrar todos estos productos en su página web. En casa se va a lavar el pelo, se va a echar un acondicionador, se va a echar una mascarilla. Pues qué mejor que la recomendación del propio profesional. Venden por toda España, son los productos que ellos mismos utilizan. Porque la gente se dedica solamente al tema arte, ¿no? Y no al tema empresarial, que para mí es algo muy importante, por eso yo me denomino como empresario. Y quieren seguir otros 20 años más, por lo menos. La generación nueva viene con otras ideas, con otras cosas, que nosotros ya no lo tenemos. Tenemos la experiencia, y entre la experiencia y la juventud de ellos es el potencial más fuerte que tenemos hoy día. En sus cinco peluquerías trabaja una veintena de personas. Muchas gracias. ¿Y eso por qué? La Catedral de Burgos acompañará a la ciudad en su confinamiento y cerrará al turismo durante 14 días. Las bajas cifras de visitantes, que han llegado a rondar un 70% menos que el pasado año, han llevado al Cabildo a tomar esta decisión. La SEO únicamente estará abierta de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de seis y media de la tarde a ocho y cuarto, con el objetivo de mantener la programación de misas y actos religiosos con las nuevas medidas de seguridad impuestas desde hoy. Y ayer la consejera de Sanidad contestó al Partido Socialista sobre la atención especializada en las merindades. Verónica Casado reconoció la necesidad de mantener la atención a todas las patologías. En el centro de Villarcayó, pero según el Partido Socialista, la titular de Sanidad aseguró que de momento solo se atenderán las consultas de tocología. Para el resto, los pacientes deberán acudir al Hospital de Burgos o de Miranda de Ebro. El Partido Socialista lamenta que la atención en el medio rural no sea una prioridad para la Junta de Castilla y León. El Partido Popular denuncia que el Ayuntamiento de Burgos está paralizado y que muchas de las actuaciones prometidas por el PSOE no se van a ejecutar. Proponen, por tanto, al alcalde modificar de nuevo y de forma inmediata el presupuesto municipal e incluir así los 13 millones de euros que aseguran no se van a gastar y se van a perder. Asimismo, piden que se elabore ya el presupuesto de 2021 y que se incrementen las dotaciones en ayudas sociales a las familias más vulnerables. Para nosotros es absolutamente incomprensible cómo este presupuesto, que lo han puesto Ciudadanos y el Partido Socialista en julio, no han sido capaces ni de sacar sus propios presupuestos adelante. Ni una sola coma, ni una sola cifra en el capítulo de inversión y hay 13 millones de euros que tenían que estar puestos en circulación en la ciudad de Burgos que hoy están en las cuentas de una entidad bancaria sin moverse. Y la portavoz del Partido Popular también se ha referido al pacto alcanzado entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Asegura que llega en el peor momento y que solo es un pacto de intereses. La portavoz del Partido Popular, Carolina Blasco, dice que este escenario de cambio en el gobierno municipal llega en el peor de los momentos para la ciudad. Asegura que esta unión que tiene ahora el PSOE con el Partido Naranja es por interés. La única estabilidad que se consigue con este pacto es la estabilidad del PSOE y la estabilidad de Ciudadanos. El uno en el sillón de la alcaldía, lo que es lícito por parte de Daniel de la Rosa. Y los otros garantizar su supervivencia, garantizar su existencia, antes de que se produzca su inexorable desaparición. Blasco lo tiene claro. Esta decisión va a perjudicar a la ciudad y pide al nuevo gobierno bipartito que saque a Burgos de la parálisis a la que han llevado, dice, ambos partidos con sus negociaciones durante meses. Este tándem necesita empezar a pedalear en la misma dirección, que significa lo mismo que empezar a trabajar. Queremos advertirles de que el futuro tiene escarpadas pendientes y que los tándem no funcionan bien cuando van en subida. Ya no sube en este momento seguir chupando la rueda del Partido Popular. El PP insiste en que la estabilidad en el ayuntamiento se puede conseguir no con un cambio de gobierno, sino con el apoyo del resto de los partidos municipales. La ciudad está más en marcha que nunca. Y ya se han iniciado las obras de remodelación de la Plaza Santiago. Se cumple así con la sentencia que obliga al ayuntamiento a reparar la plaza y acabar así con las goteras del aparcamiento subterráneo. El proyecto contempla la colocación de una nueva impermeabilización y pavimentación, renovación de todo el mobiliario, modernización de la red de abastecimiento y saneamiento, así como un cambio del alumbrado. El presupuesto de la obra roza los 2 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Los bomberos de Burgos han tenido que atender una veintena de sucesos relacionados con los efectos del huracán Bárbara. Achiques de agua, fijación de elementos en fachada, afianzamiento de mobiliario urbano o recogida de arbolado, han sido las actuaciones más repetidas. Sin duda, la más llamativa ha sido esta. Tuvo lugar en la avenida Castilla y León, donde un árbol cayó sobre un vehículo estacionado. Los bomberos tuvieron que talarlo para recuperar el vehículo. Un joven de 31 años y sin puntos en el carnet de conducir ha sido sorprendido al volante por la Guardia Civil. Le interceptaron al salir del examen para recuperar los puntos, una prueba que además no había conseguido aprobar. Por otro lado, los agentes de la Guardia Civil han realizado este pasado fin de semana 588 pruebas de alcoholemia con dos positivos y cinco de drogas, con un caso positivo. Y es que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede conllevar multas de hasta 1.000 euros, penas de prisión de hasta 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad. Y continuamos, porque en los últimos años muchas de nuestras tradiciones se están transformando. La presión animalista o el cambio de sensibilidad de la sociedad están haciendo que se modifiquen, sobre todo aquellas en las que los animales eran los protagonistas. Sería impensable que hoy en día, por ejemplo, se siguiera tirando del campanario la cabra de manganeses o las carreras de gallos en guarrate a los que se les arrancaba la cabeza. Vivimos un momento de transformación de muchas tradiciones, pero los etnógrafos son contundentes. No estamos en ningún momento especial respecto a esto de la historia. Porque se trata de que lo que se entrega mejore. Aunque España tenía una evolución pendiente desde hace siglos. En Europa, después de la ilustración, comienza la sociedad a pulir esos problemas de las relaciones con los animales. En las últimas décadas hemos asistido a la adaptación de fiestas en las que participan animales. En manganeses, desde el año 2000, ya no se tiró una cabra desde el campanario. O en torresillas, desde 2015, el toro de la vega no puede morir lanceado en el campo. Que no lo arreglemos todo prohibiendo, sino que sean acuerdos. Otras tradiciones, como la carrera de gallos de guarrate o los cerdos engrasados, han desaparecido. Y no le veo tampoco demasiado problema. Y muchas siguen en el punto de mira de la presión animalista. Es el caso del toro jubilo de Medina Celi o los enmaromados de Benavente y Estudillo. Pero también hay presión sobre ritos en los que es más cuestionable el presunto maltrato animal, como las luminarias de San Bartolomé de Pinares, o donde no participan animales como el salto del colacho en Castrillo de Murcia. Piden su cancelación por poner en peligro a los bebés. No se sabe, a lo largo de 400 años, que se hace esa costumbre, que haya habido nunca ningún niño herido. Preocupa más la pérdida de las tradiciones como efecto de la despoblación. Vamos ya con los deportes. Samuel Gil, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Vuelta al trabajo para el San Pablo. Sí, retoma el curro el equipo de Joan Peña Roya, que tras unos merecidos días de descanso, piensa ya en el partido que le va a medir este domingo a Lucán Murcia, en pista burgalesa, en el Coliseum. Para el encuentro, el equipo tendrá la baja de Jordan Sacco por COVID-19. El resto de los jugadores están a disposición de su entrenador para intentar mantener una jornada más la imbatibilidad en suelo burgalés. En fútbol, el mirandés abre hoy la jornada intersemanal en segunda división, en lo que será probablemente la visita más complicada de la campaña para el equipo de José Alberto López. Los rojillos viajan hasta Barcelona para medirse a uno de los candidatos claros al ascenso de categoría a primera división, el Real Club Deportivo Español. Sin apenas tiempo para descansar, tras el duelo ante el Mallorca, el mirandés viaja a Barcelona para verse las caras con el todopoderoso español. La salida es la más complicada del año, pero ilusiona mucho al equipo rojillo. El español es uno de los mejores equipos de la segunda división en los últimos años. Es una salida muy exigente, pero que también nos hace mucha ilusión el visitar ese estadio, el jugar contra un gran equipo y el equipo intentaremos seguir por la línea que estamos teniendo, de ser un equipo intenso, de ser un equipo solidario, de ser un equipo reconocible y valiente. Esa es la idea que tenemos. Los periquitos quieren volver a primera lo antes posible y cuentan para ello con la mejor plantilla de la categoría, con futbolistas de alto nivel y que han jugado competiciones como la Champions League. Vienen de caer por 1-0 ante el rayo vallecano de Andoni Idaola, lo que les hará salir el rabietado. Es un equipazo independientemente del resultado anterior, eso ya ha pasado y posiblemente haya reflexionado y aprendido la lección. Es un equipo para ascender directo, una plantilla para ascender directo, con un presupuesto que dista mucho de los demás equipos. El resultado del domingo lo hace todavía aún más peligroso. Tendrán un equipo que quiere subir directo, no se puede permitir el lujo de acumular derrotas. Para complicar más la situación, los mirandesistas tienen muchas bajas. Por cláusula, Víctor Gómez y Moja no podrán jugar contra su club de origen. Además, no estarán por lesión Meseguer, Mario Barco y el delantero Xute. Vamos con bastantes bajas, bastante mermados, pero con muchísima confianza que los que vayan a salir van a competir y lo van a hacer al mismo nivel de la gente que ha jugado anteriormente. El balón echará a rodar en el RCD Stadium a partir de las 4 y media. De vuelta a la capital, también el Burgos Club de Fútbol ha regresado hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Castañares. Estas que ven son imágenes de la sesión de esta misma mañana. Con la ausencia de Claudio Medina por una microrrotura muscular, el equipo de Julián Calero ha comenzado a preparar la visita del Sporting B, un partido en el que la presencia del técnico madrileño peligra. Es una incógnita. El pasado domingo, Calero no figuró en el acta del choque ante el Valladolid B y el motivo parece derivar del conflicto que la entidad blanquinegra mantiene con su anterior técnico, José María Salmerón. Si bien el club ya trabaja para resolver esta situación, el choque podría disputarse con público en una cifra cercana a los mil espectadores. Y no abandonamos el fútbol más modesto porque la Federación Española ha confirmado que ha puesto a disposición de jugadores y árbitros de segunda B, tercera, fútbol femenino y resto de competiciones de su ámbito, 353.000 test de antígenos. El coste total de estas pruebas asciende a 1,6 millones de euros. Esta medida se enmarca dentro del acuerdo entre el ente federativo y varias asociaciones de futbolistas para aplicar el protocolo reforzado. Este obligará a los equipos a pasar test semanales durante las primeras 12 semanas de competición. Y la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España nos dejó un debut espectacular de todos los corredores en una jornada con varias dificultades montañosas y que contó desde primeros kilómetros con la presencia en la escapada del holandés Jetschevold, del Burgos BH. Al trabajo del Ineos y del Jumbo Visma dejó a tan solo ocho corredores para disputarse el triunfo de etapa en el Muro de Arrate. El esloveno Primo Roglic, ganador el año pasado, demostró que ha venido a revalidar su título y se impuso en el sprint final por delante de Richard Carapaz y David Martín. Los ciclistas tienen otro día complejo. La carrera ha salido ya de Pamplona y se encuentra recorriendo los 151 kilómetros que le separan de la línea de llegada en la localidad de Lecumberri. La etapa tiene dos ascensiones a puertos de tercera categoría, el Alto de Guirguillano y el Puerto de Urbasa, antes de encontrarse con la gran subida de la jornada, a San Miguel de Aralar, de primera categoría y cuya cima coronarán los ciclistas a 17 kilómetros para la línea de meta. Esta tarde, fútbol, ciclismo y seguro muchas más cosas, Isabel, es todo. Gracias. Muchísimas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Y después de los deportes, como siempre, el tiempo. Hoy han estado los cielos también nubosos en Barbadillo de Herreros, como nos muestra su huelcán. Ayer se recogían más de 30 litros en esta localidad y hasta 60 litros casi se recogieron en renuncio, donde hoy también tenían cielos nubosos. Aquí en la capital casi llegamos a recoger 50 litros entre la jornada de hoy y de ayer, que fue muy lluviosa. Y esto se veía muy bien también en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos que la nubosidad seguía afectando sobre todo a la mitad occidental de España y el frente que nos afectó ayer, mientras tanto, se alejaba por el Mediterráneo. Mañana, jueves, en la situación prevista a mediodía, isobárica, vemos que sigue la borrasca situada al oeste de Portugal. Estaremos con bajas presiones y con frentes todavía cruzando por nuestro territorio. Así que mañana se espera una jornada también de tiempo inestable, sobre todo por la tarde, que será cuando se den chubascos que pueden ser fuertes, pero ya de forma local. Concretando ya más para nuestra provincia, para este jueves 22 de octubre, en la zona norte, en Merindades, tendremos un aumento de nubosidad, con chubascos sobre todo por la tarde. Las temperaturas de momento siguen suavas, puesto que mañana seguirán entrando esos vientos húmedos y templados del suroeste, con máximas en Espinosa, Los Moteros, 17ºC, Villarcayo, 18ºC, en Miranda llegarán hasta los 20ºC, las mínimas sobre 8ºC, 9ºC. Ya por la Bureba y por el este tendremos también chubascos, sobre todo por la tarde, en Briviesca las máximas estarán sobre 17ºC, 18ºC en Velorado, en Prado, luego se quedarán en 15ºC, con mínimas de 7ºC, 8ºC en toda esta zona. Si hablamos del centro y del oeste, diremos que habrá aumento de nubosidad a lo largo de la mañana, sobre todo, y por la tarde, chubascos, que pueden ser localmente fuertes en el noroeste. Las temperaturas bajan, pero siguen suaves, máximas de 16ºC en Villadiego, en Melgar también 16ºC, y por Castrojerí 16ºC, 17ºC, con mínimas de 7ºC. Por el sur tendremos, ojo aquí, bastante más inestabilidad que en el norte, con cielos nubosos, posibilidad de tormentas en el Valle de la Lanza, máximas de 18ºC en Lerma, 18ºC también en Aranda, con mínimas de 9ºC y 8ºC. En la sierra cielos muy nubosos, con lluvias, chubascos sobre todo por la tarde, temperaturas máximas rondando los 17ºC, 16ºC en Quintanar, y mínimas de 7ºC. Mañana en Burgos Capital, nubes y claros por la mañana, y luego más chubascos por la tarde, con ligera bajada de temperaturas, pero todavía con ambiente suave. El viernes ya irán cesando las lluvias, algún chubasquillo, poca cosa, y eso sí, bajarán las temperaturas. El fin de semana parece que se presenta en principio estable, aunque el domingo llega un nuevo frente con chubascos y tormentas. Y hoy les mostramos cómo ha ido el estreno en Burgos del primer largometraje del director de Cine Menes, David Pérez Sañudo. Anoche presentaba en los cines Bangolén de Burgos, ANE, una de las galardonadas en la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Un film que llegó a Burgos de la mano de la Universidad de Burgos dentro del programa Cine en Violeta. Un drama con elementos de thriller que indaga en la distante relación de una madre y una hija, como trasfondo un conflicto, el de la construcción de la línea de la alta velocidad vasca. El director de Cine Menes, David Pérez Sañudo, nos cuenta en su primer largometraje una historia ambientada en el 2009 en la ciudad de Vitoria. Trata de reflexionar sobre la comunicación, o sobre la incomunicación más bien, y en paralelo hablamos del conflicto del tren de alta velocidad, y de cómo una vía está diseñada para unir dos puntos, pero al mismo tiempo separa dos márgenes. Esa imagen simbólica es lo que nos permite a nosotros pictóricamente hablar de esto, de la comunicación. Un film que está cosechando muy buenas críticas y que recientemente obtenía el galardon a Mejor Película Vasca en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Tratas de imaginarte cómo será el estreno, si gustará, no gustará, entonces cuando llega y ya es todo tan caluroso y tan bienvenido, pues hombre, abruma un poco y estamos contentos. La sensación de no creerte algo. La primera puesta de largo en la gran pantalla de un director burgales que empezamos a conocer en el 2011 con su primer cortometraje. Ejercicio de resistencia, es el resumen perfecto. Parece que todo se concentra en el momento en el que algo sale a la luz, pero no conviene olvidarse del peaje. Una carrera apasionante, pero dura, que ahora tiene que convivir con un crítico momento. Venimos de una herencia muy complicada, en la que seguramente la piratería ha hecho pensar que pagar seis euros por ir al cine es una barbaridad y pagar seis euros por una copa es habitual. Y yo creo que ahora mismo vuelve a ser un ejercicio de resistencia y el público también no puede ser ajeno. Invita a una reflexión profunda y crítica para salvar a la cultura. Y hoy se cumplen 150 años del nacimiento del compositor burgales Rafael Calleja. Fue compositor de más de 300 piezas musicales, pero a un burgo se le recuerda especialmente por poner música al himno. Con este recuerdo a Calleja nos despedimos. Más noticias a las 8 menos 5 de la tarde con Rafa Rioja. Pueden seguir informados en la web de Castilla y León Televisión. Gracias por su confianza. Feliz tarde. Adiós. Más noticias a las 8 menos 5 de la tarde. Más noticias a las 8 menos 5 de la tarde.